¡Hole mis chiquitas y chiquitos preciosos! Espero que tengan un feliz jueves. Y bueno, comencemos ya que las noticias están potentes. Y vámonos con Ayanfer, ya que nos dijo El físico deja de importar cuando te sientes atraído por la manera de pensar de esa persona. Y es que muchos dicen que puede haber algo más que amistad entre ella y Kai, ya que ella le estuvo así en un dúo y dijo Y yo que justo no sé cocinar. Uy, ¿a ustedes les gustaría una relación entre ellos dos? Yo honestamente no lo sé. Siento que son muy diferentes. Pero bueno, ahora vámonos con Nicole Figueroa. Ya que hay muchos rumores de que ella está embarazada de nuevo. Y nos dijo, hazme una pregunta. A lo que una fan le dijo, estoy súper ansiosa por saber la sorpresa que nos tiene. Y ella nos dijo, faltan nueve días. Uy, ¿ustedes creen que en nueve días nos enteremos de que ella va a ser mamá de nuevo? Por otro lado, vámonos con Kenia Oz y Juan de Dios Pantoja. Ya que como sabemos, Kenia Oz está nominada a los Latin Grammy. Sin embargo, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza no. Justamente luego de que el día de ayer se diera a conocer la información de que Kenia Oz fue nominada al Grammy Latino. Juan de Dios Pantoja reaccionó con un tuit que ya no se encuentra disponible. Siendo lo siguiente. Familia, nosotros no necesitamos ser nominados a premios. Ya estamos más allá de ellos. Sabemos que la estamos rompiendo y que talento hay de sobra. Esperen música pronto. Y bueno, ahora vámonos con César Pantoja. Ya que muchos dicen que él tiene otro hijo. Y bueno, a esto él nos estuvo diciendo que no creamos en todo lo que vemos en TikTok. Y es que una chica decía que ella tiene que cuidar a su bebé mientras su papá jugaba al influencer. Y muchos dicen que el bebé es igualito a Arturito. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, ahora vámonos con Sol León. Ya que ella estaba muy emocionada por sacar sus nuevos labiales. Y nos dijo que iban a ser vendidos en Sephora. Y que ellos le habían dado la certificación. Sin embargo, Sephora estuvo comentando y dijo. Ya hemos reportado esta información. Ya que la marca de Sol no está certificada con Sephora. Y bueno, después de esto, ella se estuvo enojando mucho. Y nos dijo que Sol Beauty no está certificada. Pero que el labial sí. Y a raíz de esto, ella se fue a las oficinas. Pero al parecer no hay respuesta. ¿Ustedes creen que Sol esté mintiendo? No está certificada por Sephora Clean o Atsefora, como le quieran llamar. Obviamente, he mirado los videos de TikTok donde dicen que yo soy mitónoma. Minótoma, mitómona. ¿Cómo se dice? Mitómana. Mitómana. Algo así. Que yo soy muy mentirosa. Y de mentirosa no tengo nada. Soy la mujer más sincerota del mundo. Yo, de hecho, no tengo los pelos en la lengua. Por eso es que vivo en Baneo, chicas. Por eso es que vivo en Baneo. En Facebook. Este, chicas. Doll Beauty es una marca de productos que no son hechas en China. Primero que nada, un algodoncito bebé. No son hechas en China. Son productos 100% certificados, limpios, veganos, cruelty free, libres de maltrato animal. Como ustedes saben, Sol León ama demasiado a los animales. Los ama muchísimo. Todos los productos. Si sabías, Lucy, que tus productos tienen la certificación de Sephora Clean. Lo cual es algo súper importante, chicas. Eso quiere decir que nuestra marca Doll Beauty es apta para estar en Sephora. Y si ustedes sabían, todas las marcas que están en Sephora, todas las marcas, chicas, si ustedes sabían todas las marcas de maquillaje que están en Sephora, si están ahí, es por algo. Es la certificación de Sephora Clean, que son maquillajes veganos, maquillajes limpios. Así que Doll Beauty, claro que entra en ese grupo de maquillaje, chicas. Todas las marcas que están en la familia Sephora son marcas 100% certificadas. Doll Beauty es una marca certificada. No, no lo sé. Compórtese como la empresaria que es. Y bueno, vamos a proceder por retirarnos el lip oil. Quiero que vean. ¿Ya me escuchas? Ahí te escucho perfecto. Ya ves que estamos a... No, yo no dije que mis productos son europeos. Dije que Doll Beauty se va a fabricar en laboratorios europeos y americanos. Por eso en la página está la banderita de Estados Unidos y la banderita europea. Ok, Marce, que lógicamente yo no soy la dueña del laboratorio donde me producen Doll Beauty, ¿no? Sí. Obviamente, estamos de acuerdo. Es muy grande que le produce a muchas marcas. ¿A qué marcas les... Es más, tráeme los frasquitos de Jeffree Star, los muestras que me mandaron. De este... Ok, para estar bien de acuerdo, ¿el laboratorio donde me producen Doll Beauty es de mi propiedad? No, en ninguna, en ningún momento. No, no es de mi propiedad. Entonces... No teníamos tampoco como tener miles de laboratorios. No. Entonces, el laboratorio de donde salió este... Que no fueran dañinas, que fueran veganas, que estuvieran amigables con el medio ambiente. Siempre se hizo todo el desarrollo desde el inicio pensando en esto. Ok, pero la pregunta es aquí. ¿Cómo podemos hacer? Porque la página de Sephora México... La gente es mala, ¿no? La gente es mala, la gente es mala. Dice... Pero esto está muy raro. También búscalo porque también puede ser un Photoshop, ¿no? Espérate, pero búscalo directamente de la página. Porque la página de Sephora México dice... Hola, Beauty. Ya hemos reportado esa información ya que la marca de Sol no está certificada con Sephora. La marca, no. Los productos, sí. La marca, no. Las fórmulas. Las fórmulas, sí. Las fórmulas, sí. Entonces, tan sencillo como qué puedo hacer yo legalmente, o sea, el laboratorio para hablar con Sephora porque realmente yo voy a ser un futuro cliente potente y desde ahorita ya estamos haciendo ruido y hay que hacerlo bien hecho. La marca, Doll Beauty, no. El producto, sí. El contenido del producto, el laboratorio que me hizo el producto, mi fórmula está certificada. La fórmula, la fórmula. La gente mala estuvo escribiendo en el TikTok de Sephora México y un asistente de las que manejan las redes sociales de TikTok malinformó a los usuarios o los seguidores de TikTok. Se malinformó a los usuarios dando a entender con el escrito que Sephora no reconoce a Sol León como una de sus proveedoras o como una persona que vende los productos en Sephora. Ahora, efectivamente, yo no vendo los productos en Sephora, ni soy proveedora de Sephora, ni soy una marca que pertenece a la familia Sephora actualmente, pero sí tienen la certificación Sephora Clean. Entonces, yo voy a venir mañana a estas oficinas nuevamente en horario de laboral con mis certificados de laboratorio de mis productos. ¡Ay, no! ¿Sigues con el drama? ¡Ajaja! ¡Claro que sigo! ¡No, por supuesto! Y voy a seguir todas las Sephora ni en cuenta. Sephora sí en cuenta porque desde su cuenta oficial de TikTok un asistente escribió. Así que Sephora sí en cuenta. Así que pues... Y bueno, pues mañana voy a estar entrando a las oficinas. Me dieron el pretexto más grande del mundo porque desde la cuenta oficial de Sephora México mencionaron mi nombre. O sea, que sí me conocen porque mencionaron mi nombre. Y es muy sencillo. Mañana vengo con el nombre de laboratorio donde yo produzco. Y bueno, hasta ahí el video de hoy. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, chau!